¿Qué es la estructura de costos del sistema urbano y conurbano de transporte público de la provincia de Mendoza? Lo que estamos sometiendo a discusión hoy en esta audiencia pública es la estructura de costos del sistema urbano y conurbano de transporte público de la provincia de Mendoza. Es decir, a solicitud de las empresas concesionarias del servicio Mendoza y también de la Cámara que las nuclea, UTAM, es que nuestra subdirección de auditorías ha hecho un estudio respecto a los distintos elementos que integran el costo kilómetro para evaluar cuál ha sido el aumento que han sufrido en el último año estos elementos. Así que hoy hemos puesto a disposición de todos los usuarios interesados, organizaciones, desde hace un mes, toda la información para que la puedan examinar, auditar y hacer los aportes que entendieran como importantes. Y una vez que nosotros tengamos, contemos con toda la información y toda la documentación, elevaremos un informe al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo tome nota de esta auditoría, de este trabajo, a fin de evaluar cuál va a ser su política respecto de tarifas, subsidios y demás. Eso en gran medida está condicionado por la cantidad de aportes que tengamos que contemplar de la audiencia pública. No me animaría a decir una fecha estimada, pero calculo que en un par de semanas ya podremos tener un informe definitivo respecto a cómo está hoy determinada la estructura de los costos. Y aprovecho también para comunicar eso respecto a algunas declaraciones recientes. Todos los balances de las empresas concesionarias están publicados en nuestra página que es www.mob.com.ar También pueden acceder allí en ese mismo website a los informes que hizo la Subdirección de Auditoría del Ente de la Movilidad respecto a cómo han sido afectados en sus costos, el costo kilómetro de las empresas. Y por cualquier otra consulta también se pueden comunicar por el 148 opción 7. Desde allí los atenderemos en nuestra sección de atención al usuario. O también pueden acercarse a nuestras oficinas ubicadas en Casa de Vidalonga, en lo que era la antigua estación de pasajeros del tren de Mendoza.